Gracias. 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 ¿Me avisas? Buenos días con todos. Mi nombre es Jaime Huancay Rodríguez. Jefe del Servicio de Neuropediatría del Instituto Nacional de Ciencias Neurologicas. Hoy día vamos a tratar el tema convulsiones febriles. Para definir si una crisis convulsiva es febril, debemos tener en consideración cuatro condiciones. La primera es que esta debe ocurrir en niños que están entre los seis meses y los cinco años de edad. La segunda es que siempre debe estar asociada a fiebre, una temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados. La tercera condición es que no exista evidencia de infección intracranial u otra causa definida. Y la cuarta es que no debe existir historia de convulsiones afebriles previas. En relación a la incidencia, se considera que entre el 3 al 5 por ciento de los niños menores de cinco años sufren en algún momento de su vida una convulsión febril. La convulsión febril es el problema neurológico más frecuente en este grupo etario. Los principales factores relacionados con la incidencia son la edad. La incidencia va a ser mayor entre los niños que están entre los nueve veces y veinticuatro meses de edad. Y en relación al sexo, es más frecuente la convulsión febril en el sexo masculino. Se ha considerado también dentro de la incidencia factores genéticos. Así, por ejemplo, se considera que en Japón, más del 6 por ciento de los niños que están en este grupo etario tienen convulsión febril. Este es un cuadro que muestra la incidencia de la convulsión febril. Como podemos apreciar, el 90 por ciento de los pacientes que tienen convulsión febril están entre los nueve meses y veinticuatro meses de edad. El 6 por ciento en niños mayores de seis años y el 4 por ciento en niños menores de seis meses. La mayor frecuencia de crisis severas y prolongadas se va a presentar en niños menores de dieciocho meses de edad. En relación al sexo, en esta torta, se puede apreciar que la relación es de dos a uno a favor del sexo masculino. Siendo más frecuente las crisis severas y prolongadas en el sexo femenino. En esta otra torta podemos apreciar que el 75 por ciento de las convulsiones febriles se van a desencadenar con temperaturas entre 35 y 40 grados centígrados. Y el 25 por ciento con temperaturas mayores a 40 grados centígrados. Las convulsiones febriles van a ocurrir alrededor de las primeras 24 horas de iniciado el cuadro febril. En relación a la etiología, en estas barras podemos apreciar que el 80 por ciento de la etiología de la fiebre va a estar dado por infecciones virales. Y el 20 por ciento por otros agentes. Dentro de las causas, en orden de frecuencia, están, en primer lugar, las infecciones de vías aéreas superiores. En segundo lugar, las otitis medias agudas. Le siguen las neumonías. Luego las infecciones gastrointestinales y finalmente las infecciones del trato urinario. En relación a la etiología, desde el punto de vista genético, se ha determinado que tiene herencia autosómica dominante con penetrancia reducida y expresión variable. Y se han identificado cuatro genes, que son el FEP1, el FEP2, el FEP3 y el FEP4. Los dos primeros, el primer gen, el FEP1, se ha identificado en población australiana y está ubicado en el cromosoma 8. El FEP2 y FEP3 se ha identificado en población norteamericana y está ubicado en los cromosomas 19 y 2. Y el FEP4 se ha ubicado en la población japonesa y está en el cromosoma 5. En la convulsión febril vamos a encontrar factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Dentro de los factores de riesgo mayores están cuatro. Primero, que la crisis dure más de 15 minutos. Segundo, que la crisis convulsiva sea focal. Tercero, que exista una anormalidad neurológica previa a la convulsión febril. Y cuarto, que encontremos anormalidades neurológicas después de la crisis. Y dentro de los factores de riesgo menores se mencionan cinco. El primero es que exista antecedentes de epilepsia y o convulsión febril en padres o hermanos del paciente. Segundo, que tenga crisis recurrentes en las primeras 24 horas. Tercero, que la convulsión febril se presente en menores de un año de edad. Cuarto, que las convulsiones febriles simples sean muy frecuentes. Y quinto, que el electroencefalograma muestre focos de puntas bien definidos o paroxismos de punta onda lenta. En relación a la clínica, en este cuadro, se aprecia que el 80% de los pacientes tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas. El 15% de los pacientes presentan convulsiones febriles de tipo tónicas. Y el 5% convulsiones de tipo atónicas. Se ha clasificado a la convulsión febril en convulsión febril simple y convulsión febril compleja. Esto se ha hecho en relación a la presencia de factores de riesgo mayores en caso de la convulsión febril compleja y en caso de la convulsión febril simple a la presencia de factores de riesgo menores. Así, la convulsión febril simple se caracteriza porque las crisis convulsivas van a ser de tipo generalizadas, van a ser de corta duración, menos de 15 minutos, no hay recurrencia de crisis en las primeras 24 horas y no vamos a encontrar anormalidades neurológicas después de la crisis. En cambio, en la convulsión febril compleja, la crisis suele ser focal, prolongada, mayor de 15 minutos de duración, va a haber recurrencia de las crisis en las primeras 24 horas y vamos a encontrar presencia de anormalidades neurológicas después de la crisis, como una parálisis de tot, por ejemplo, o afasia. En estas barras podemos apreciar que el 85% de las convulsiones febriles son convulsiones febriles simples y solo el 15% son convulsiones febriles complejas. Se considera que hasta el 50% de las convulsiones febriles complejas van a desarrollar epilepsia después de los 6 años de edad. En relación a la evaluación de un paciente que convulsiona asociado a fiebres, dentro del examen clínico se ha dividido en dos periodos, el periodo poscrítico inmediato y el periodo posconvulsivo. En el periodo poscrítico inmediato hay que evaluar el estado de conciencia, el fondo de ojo para determinar si hay hipertensión intracraniana, simetría de tono y reflejos, la presencia o no de signos meningios que nos podrían indicar que esté el paciente cursando con una infección intracraniana como una encefalitis o una meningitis. Y en el periodo posconvulsivo se hace un examen neurológico completo con más detenimiento. Nunca olvidar que toda convulsión con fiebre debe ser observada por 24 horas. Dentro de los exámenes complementarios, en primer lugar, solicitar siempre los análisis de sangre como son el hemograma, glicemia y onograma. La punción lumbar va a estar indicada en todo paciente que convulsiona asociada a fiebre cuando existe la presencia de signos meningios y o signos encefalíticos. Todo paciente que tiene convulsión febril con factores de riesgo mayores, es decir, que la convulsión es focal, que hay recurrencia de crisis, que la convulsión duró más de 15 minutos, debe pasar por un examen de tomografía y o resonancia magnética. Todo paciente con convulsión febril, ya sea simple o compleja, debe tener un electroencefalorama, ya que este puede reflejar el estado neurológico actual o de anormalidades neurológicas previas a la convulsión febril. Existen dos criterios para internar a un paciente que ha presentado convulsión febril o convulsión asociada a fiebre. El primero es que el paciente esté haciendo un estatus convulsivo febril, es decir, que la convulsión haya durado más de 15 minutos o que haya presentado varias crisis generalizadas sin recuperar la conciencia entre las crisis. Y la segunda condición es que el paciente esté presentando infección intracraniana, es decir, un cuadro de encefalitis, meningioencefalitis o encefalitis pura. Los criterios de alta van a estar condicionados a la etiología de la fiebre, si la fiebre obedece a un cuadro encefalítico, un cuadro meningítico, a la presencia de factores de riesgo, a la evolución del paciente, obviamente. En relación al tratamiento, la finalidad, en primer lugar, es prevenir futuras convulsiones febriles. En segundo lugar, evitar posibles secuelas neurológicas, como por ejemplo el síndrome hemiplegia-hemiconvulsión, que es discapacitante, o como la esclerosis mesial temporal, que está muy relacionada a la convulsión febril compleja. Y en tercer lugar, mejorar los aspectos emocionales de la familia como consecuencia de la repetición de las convulsiones febriles. El tratamiento se ha dividido en tratamiento agudo y tratamiento profiláctico. Dentro del tratamiento agudo, en primer lugar, es tratar la fiebre. En segundo lugar, el diazepam rectal o endovenoso, a dosis de 0.2 a 0.5 miligramos kilodosis. Y si el paciente presentara un estatus convulsivo febril, podemos usar los esquemas de finitodina en infusión o diazepam en infusión. ¿A quiénes damos tratamiento profiláctico? Vamos a darle tratamiento profiláctico a los niños que han tenido convulsión febril con un factor de riesgo mayor o a niños que han tenido dos o más factores de riesgo menores. Y el tratamiento va a ser con fenobarbital o ácido alproico dependiendo de la edad del paciente. Acá tenemos un algoritmo del tratamiento de la convulsión febril. En el estadio, perdón, el tratamiento agudo de la convulsión febril va a ser tratar la fiebre y el cepam rectal o endovenoso a las dosis ya mencionadas. Y el tratamiento profiláctico igual va a ser para la convulsión febril y para la convulsión compleja. Acá vemos un algoritmo únicamente para la convulsión febril simple. Hay escuelas que deciden no tratar la convulsión febril simple. Eso va a depender mucho de la personalidad de los padres. Si los padres son muy ansiosos, muy aprensivos, vamos a tener que optar por la otra alternativa que es indicarle el diazepam oral intermitente a dosis de 0.5 miligramos kilo día cada 12 horas o puede ser cada 8 horas y por 3 días. Es decir, desde el momento que el paciente presenta fiebre mayor a 38 grados centígrados rectal calculamos de acuerdo al peso la dosis y la repartimos la dosis en dos tomas o en tres tomas y se la damos por 3 días. Esos 3 días el paciente va a estar protegido y en el interin, el médico de cabecera investigará cuál es la causa de la fiebre y podrá darle el tratamiento etiológico a esa fiebre. Este tratamiento profiláctico con diazepam oral intermitente se puede prolongar hasta los 6 años de edad que es la edad en la que la convulsión febril tiende a desaparecer. En relación al tratamiento profiláctico de la convulsión febril compleja que es la con presencia de factores de riesgo un factor de riesgo mayor que puede ser duración de más de 15 minutos convulsión focal déficit neurológico post-sictal o un electroencefalograma francamente patológico o con la presencia de dos o más factores de riesgo menores. Si el niño tiene menos de un año de edad debemos usar el fenobarbital por vía oral a la dosis de 4 a 5 miligramos kilo día dividido en dos dosis. Y si el niño tiene mayor más de un año de edad el fármaco de lesión es el ácido alproico y usamos 30-50 miligramos kilo día dividido en tres dosis. Finalmente existen factores predictivos para epilepsia tardía en niños que han tenido convulsiones febriles. Se calcula que entre el 40-50% de pacientes que han tenido convulsión febril compleja van a desarrollar epilepsia después de los seis años especialmente secundaria a una esclerosis mesial temporal. Segundo menos del 2% de pacientes que han tenido convulsión febril simple van a desarrollar epilepsia después de los seis años. La diferencia es marcada. Tercero los pacientes que han tenido convulsión febril que tienen familiares en primer grado también tienen más riesgo de desarrollar epilepsia después de los seis años. Y aquellos pacientes con convulsiones febriles que tenían un estado neurológico anormal previo a la primera convulsión febril también tienen más riesgo de desarrollar epilepsia después de los seis años. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Si hay preguntas estoy dispuesto a resolverlas. Gracias. 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 Bueno, si no hay más preguntas me gustaría hacer un pequeño resumen. Bien, entonces la convulsión febril se clasifica en dos tipos. La convulsión febril simple que se caracteriza porque las convulsiones son de tipo generalizadas duran menos de 15 minutos no hay recurrencia de crisis en 24 horas y no hay déficit neurológico después de la crisis. Y la convulsión febril compleja a diferencia de la simple es de tipo generalizada perdón, focal dura más de 15 minutos hay déficit neurológico poshictal y hay mucha recurrencia de crisis en las primeras 24 horas. Sí, bueno sí creo que no va a haber ningún problema para proporcionar la diapositiva de la ponencia me informan que pueden descolgar de la página web de nuestra institución todo el material de las teleconferencias bueno les agradezco mucho por su atención y será hasta otra oportunidad gracias gracias